Cuando terminé mi bachillerato y logré ingresar a la universidad, fue un hito, de hecho de carácter familiar. Ahora, cuando dije, bueno, pasé a la Universidad Nacional de Colombia, fue algo más grande, o sea, fue una hazaña aún más importante, porque logré ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, la entidad de educación superior más grande del país, y estoy formándome con criterio, no solo criterio profesional, sino criterio ético, criterio social. Yo me entero del PEAMA de forma bastante curiosa. Resulta que me graduo de bachillerato, no tengo muchas opciones para ingresar a la educación superior, y llego a la universidad a ofrecer, no sé, oportunidades en Tumaco, así que decidí cumplir el PIN. Luego alguien me dice, hey, escríbete por el PEAMA, programa que no sabía qué era exactamente. Afortunadamente quedé, y una vez dentro, realmente ya fui a explorar lo que es el PEAMA realmente. A entender que es un programa que no solo aporta a la formación, sino también, de una u otra forma, al cambio social de las regiones en las que se implementa. Un tema importante para nosotros los estudiantes de PEAMA son los apoyos de bienestar de la Universidad Nacional de Colombia, en este caso, CMYIM. Son programas que ayudan a que los estudiantes podamos pensar y concentrarnos en la academia, dejando de lado factores que si bien son importantes, la universidad nos está ayudando en ello. Actualmente yo tengo apoyo alimentario, son almuerzos, y un auxilio económico. Ayudas que realmente agradezco mucho a la universidad, porque me han ayudado a que yo pueda seguir con mi proceso de formación de manera positiva. En cuanto a mi proyecto de grado, quiero realizarlo en Tumaco, no solo porque considero importante, sino porque sería, de una u otra forma, aportar un poco al cambio social y en todos los ámbitos de la región que me dio a crecer. Quiero que muchos jóvenes, en un futuro, con mi proyecto de grado, tengan oportunidades que inicialmente yo no tuve, y que considero que podría cambiar la realidad de estos jóvenes, y con ello cambiar la realidad del municipio. El programa PEAMA, no sé, considero que es una gran apuesta de la universidad, porque programas como estos impactan de manera positiva en las regiones como Tumaco, Amazonas, San Andrés, regiones en las que está el PEAMA, y que con este programa, de a poco ven que se están formando profesionales, que en un futuro ayudarán a los cambios positivos en estas regiones. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural y colectivo de nación.